RAP CARCOR MEXICANO Lo mío va y viene como su sondeada Que mi alma reconoce cuando es una mala jugada A ti te pasara de ser yo confiado Voy sonando con esta balada Ey 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 endemoniada Hoy voy a escuchar lo que tu ladra Guerras van muriendo mi carnada Hoy detes mi muchicia Ey eso a mi me pasaba Aleluya Espero que a tu hijo se lo cargue la chingada Unas membresías y una carta Que mi nombre se te grababa Tu idea tan pendeja El joven flaco en que trabajaba No hay cosa extraña Solo tu envidia que se te cargaba Reza por los días que te quedan Yo volviendo caminando Este vagón se me descarrilaba Este vagón se me descarrilaba En este vagón caminamos todos Somos los mismos seres que salimos del lodo Le canto envidia escuchar a sordos Ey Le canto envidia escuchar a sordos Ey Escuchar a sordo Navego por todas las calles cabrón Me pregunto si el pollo ellos en la tapadón Soy más y más, soy como ellos La morena de Augusta, Fuerza y Curva de Misterio El toque se apagaba, esto terminaba La noche fría, madrugada, disculpa no me la doy Espero el tiempo de poder, me confía Estaba en este lado pensando si la muerte me llegará Estaba en este lado pensando si la muerte me llegará Lo mío va y viene como tu sondeada Que mi alma reconoce cuando es una mala jugada A ti te pasará, después yo confiado Voy sonando con esta balada Ey, endemoniada, no oigo, escucho lo que tú me ladras Perra van mordiendo mi carnada Odeces, justicia, ey, eso me pasaba Lo mío va y viene como tu sondeada Que mi alma reconoce cuando es una mala jugada Aquí te pasará, después yo confiado Va sonando con esta balada Yeah, con esta balada En este vagón caminamos todos Somos los mismos seres que salimos del lodo Le canto envidia escuchar a sordos Escuchar a sordos En este vagón caminamos todos Somos los mismos seres que salimos del lodo Le canto envidia escuchar a sordos Le canto envidia escuchar a sordos Escuchar a sordos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!